La niñez yucateca también emitió su foto en la jornada electoral porque el Instituto Nacional Electoral realizó de formas paralelas la consulta infantil y juvenil 2015, cuyo lema fue Por México, con justicia y paz, tu opinión cuenta. El encargado de la casilla instalada en el Centro de Superación Integral Municipal Las Águilas, Samuel Alarcón, explicó que se instalaron tres urnas, una para infantes de 6 a 9, otra de 10 a 13 y una más de 14 a 17 años de edad. Manejamos el horario de 9 a 6 de la tarde y les estamos dando unos globitos para que difundan más los niños y participen para el día de mañana. Indicó que los niños participaron con la elaboración de dibujos, algunos fueron ayudados por sus padres y quienes saben leer y escribir contestaron la encuesta que incluyó preguntas de acuerdo con su edad. Una de las preguntas que tenemos en el de 6 a 9 años es, ¿puedo decir lo que pienso y siento? ¿En mi familia me golpean? ¿Mi maestra me ofende? ¿Me siento segura en la escuela? Es una de las preguntas que tiene la boleta de 6 a 9. Señaló que por medio de la encuesta se inculca a la infancia y juventud el ejercicio de su derecho al voto, pues el día de mañana son quienes elegirán a las futuras autoridades. Apuntó que la participación de infantes y jóvenes en las casillas fue copiosa. Con imágenes de Víctor Toledano, Gaspar Castillo, Telenoticias.